¿A dónde vamos? Nadie me sale muy bien. ¿A dónde vamos? Y ¿a dónde vamos a estar dentro del mismo tiempo? Pero yo creo en el futuro. Y creo en el futuro. Pero no me explico la feera del mundo que dice que se enfada por eso, si no tiene futuro, yo no importa que no tenga futuro el mundo en el que vive. O sea, me parece perfectamente normal que estemos destrozando el mundo en el que vive y expresa que no tengo preocupación por el futuro de su sociedad. Pero yo no entiendo. Tampoco entiendo, como decía el presidente del Dio de la vanguardia, que queremos tener frío y no queremos tener frío, porque si no vemos en el futuro de nosotros. Creo, contanto, que algunos de los movimientos de lo que mi padre y el suyo y sus abuelos y sus trabajadores nos han transmitido ese mensaje de bajo, ese bajo y de bajo. Es conocido muchísimo. Y verdad que no está. Y verdad que puede oponer musculatura a musculatura superpoderosa que existimos frente a nosotros en nombre de los mercados. Cambiaremos muchas cosas. La primera de ellas, si conseguimos convencer a la política, tiene que cambiar. Si conseguimos convencer a la sociedad en la política, empieza a cambiar, de que tenemos que ayudar a que se haga fuerte la política. Para que puedan nuestros grandes enemigos, los grandes nubes de verdad, saber que estamos haciendo, los fuertes de salvación de nosotros. Tenemos que ir cambiando muchas cosas. Pero yo, con ese orgullo, lo diría con esas palabras, rumbo al hombre, como el general preguntaba, creo que se nos ha perdido todo el hombre, se nos ha perdido completamente el hombre. En esta aventura, en este pensamiento dominante, en esta aventura, en esta política práctica, en estos medios de publicación, en la luna, de la política que se va al Quinto Pino, de los medios de comunicación que se van con él, de la gente que viva los medios de comunicación de la política como hermanos de una historia que no saben cuál es el que viene exactamente el que pone a nuestra rumbo al hombre. Y a su verdadera dimensión, el hombre es mucho más que el de los medios de comunicación, el hombre es mucho más que el de los medios de comunicación, el hombre es muchas más cosas. Y en cuanto a lo cual, ahora, lo que nos colocamos en el centro de nuestra atención de aquellas cosas, concluyo diciendo que una cooperativa de las más importantes que hay en Europa, desde que quieras a la cooperativa, 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 que muchos conocerán, a la cooperativa, 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 que no debería ser un experto de temas en la cooperativa, pero que decían ustedes, hay otras maneras de entender esta. O nos importa el dinero y compramos hombres para hacer más dinero, o nos importan los hombres y conseguir dinero en favor de los hombres. Esa simplicidad, que parecía una cooperativa, fabricó el complejo de la cooperativa, por tanto, estas tonterías tienen dentro dinamita, hacen muchas cosas. Pues esa reconversión, miraje, de recuperar la vida, rumbo, globo, pasamos por ti con tu dignidad, que ahora mismo parece inundito, no es difícil, si queremos en lo que es. Muchas gracias.